Hola, sigamos con el año 2004 Esta película se llama Jarhacha El demonio del incesto Fue dirigida por Meritam Eusebio Y trata de Del tema mítico, del personaje mítico Jarhacha Que mata Que mata a la gente que comete un incesto En el 2004, Fabriano Quispe Nos brinda Huerbanito Jarhacha 2, la medición de los Jarhachas Pardito Otega Matute nos brinda la segunda parte De su película Jarhachas El demonio del incesto en los Andes Albert Chicho Durán dirige esta película Doble juego Basada en lo que él cuenta Fue algo que le pasó realmente Fabrizio Aguilar Malipiri Barrera Gianfranco Obrero, protagonista de esta película Alejandro de Rossi nos brinda este documental Lima Guas Que trata sobre el guaylas moderno Triste realidad, una película cristiana de Freddy Larrico Congelado Zamora en el papel principal Esta película es dirigida por Leonidas Segarra Vedeta el desnudo No encontré carácter la película Que trata la vida de Mario Poggi Que estrangula a Díaz Berlín Bueno, esta fue una reactualización Porque creo que dos años antes hubo una que se llamaba Mi cría en el desnudo Esta fue una actualización de la película Nuevas escenas con Susy Díaz Y algunas cosas más Mario Poggi no trabaja aquí Porque creo que no quiso Que tocaron su película Bueno, no sé, derecho de autor Díaz de Santiago Josué Méndez 2004 Pietro Sibile Como el soldado de Santiago Que no puede adaptarse a la vida social de Lima Después de haber regresado de la guerra del Cenepa Esta película es una de las más galardonadas de todos los tiempos Ganó un festival de Buenos Aires Entra a Silvania Y entre mucho más Baño de Damas Dirigida por Michelle Cass Eduardo Santamaría Viviana Ginnelli Lorena Mariano Los papeles principales Es una producción peruano-mexicana Si no me equivoco Fue producida por Luis Llosa Y basada en una obra de teatro Del mismo nombre Coca Mama 2004 Marian Eide Dirige esta película Protagonizada por Milagro del Carpio César Carrillo y Miguel Medina Que habla sobre La historia de la hoja de la coca Dios Tarda pero no olvida 2004 Palito Ortega Matute nos brinda esta película Edwin Rejas Lalo Parra En los papeles principales Flaviano Quispe Nos brinda la Vigeo 2004 Esta carácter es la de un BSD Que en ese tiempo salía Pero la película está completa El BSD lo vendían en dos partes Bueno ahora les dividí Estos fueron los primeros que salieron En BSD El misterio del Cariciri Una película puindeña de Henry Vallejo Que habla sobre el personaje mítico Cariciri Que en fin de cuentas Cada región tiene un propio fantasma Digamos así El Cariciri El Tunche El Pistaco La Jarjacha Todos son Diegamos en el mismo personaje Solamente que cambian nombre De diferente región Porca Vida 2004 Juan Carlos Torrico No viene esta producción Con Aldo Miyashiro Johnny Mendoza Y Gloria Jiménez Pistaco Esta producción es una película de terror Que habla sobre Como les dije anteriormente El Pistaco A Jarjacha Son seres parecidos Una película yacuchana NACAC Otra película de terror Dirigida por José Huertas Que trata sobre el mismo tema anterior Libro del Pistaco